El doctor apostó contra el varón, mi varón. ¿Quieres saber la verdad, Sayuri? Él fue el postor más alto. Perdóname, pero te dejaré ir con el doctor Cangrejo. Creo que entiendes por qué. Te juro, soy inocente. Por supuesto que lo eres. Ningún hombre hubiera apostado por lo que ya hubiera tomado. Fue mi culpa. No te protegí. Celebra este momento, Sayuri. Esta noche, las luces de Hanamachi brillarán por ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora eres toda una geisha.